Sessions volvió a defender la política de cero tolerancia. Así lo recibían decenas de manifestantes para dejarles bien claro que California no se va a rendir a las medidas anti-inmigrantes. Varios líderes religiosos se sentaron en la calle frente a la Corte Federal bloqueando el paso y gritando que los niños deben estar en casa y no hay jaulas. Todos terminaron arrestados. Millones de personas han expresado...